Bailando Y dice Josefina Y su baile cuando ya vive en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Josefina Y su baile cuando ya vive en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Odíte hace nada, pudo, mire que casualidad La que bailaba con Polo le dice pataca Baila La que bailaba con Juan Le dicen Boquequema La que bailaba con Nacho Le dicen cara de gato La que bailaba con Toño Le dicen nadie de moño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen que era el camión La que andaba con Miguel Le dicen Boquequema Y la que andaba con Juan Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Y dice ¡Seguimos bailando! Andele guau, buxislán ¡Fetejamos el El aprieto de bautismo de Eder Carlos Saludamos a la gente hermosa de Aguapor 5 Guerrero ¡Sou! En la plancita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver que iba a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Seguro que no asustaría a más nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, por la guacharaca La castigaría, por la guacharaca Su garrotera, a medianoche Con la guacharaca, que respete Su guacharaca, por la guacharaca La castigaría, por la guacharaca Saludamos a la familia Nava Guerrero Saludamos a la familia Nava Guerrero En la plancita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver, para ver si iba a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Seguro que no asustaría a más nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, por la guacharaca La castigaría, por la guacharaca Yo le daría su garrotera La castigaría, por la guacharaca La castigaría, por la guacharaca La castigaría, por la guacharaca ¡Ay, sí, señor! Ya se hizo la rueda Ya se hizo la rueda Para toda la gente bonita que baila Hoy Gerardo Gil, una vez más En Guamuxitlán, Guerrero ¡Sí, señor! ¡Nosotros continuamos!